Buenas noches, en la edición impresa de Diario La Nación de este sábado 21 de noviembre, entérese que productores garantizan más de 18 mil cochinos para satisfacer la demanda por la temporada navideña. Los consumidores podrán comprar el producto a precios solidarios y bajo los parámetros de regulación del Gobierno Nacional. Son declaraciones de Yuvan Rosales, de la Federación de Criadores de Porcinos del Táchira. En política, oficialismo y oposición arrecian la campaña electoral. El gobernador Vilma Mora bailó y cantó en la juramentación de un frente de servidores públicos con miras al 6 de diciembre. Mientras tanto, María Corina Machado recorrió la zona de Montaña Norte y manifestó su respaldo al opositor independiente Edgar Contreras. Lo más destacado en sucesos, en dos hechos aislados, asesinaron en Colón a un comerciante y a un electromecánico. Y en información de deportes, habrá seguridad sin precedentes para el Real Madrid-Barcelona de este sábado. Esto ante los ataques en Francia y las amenazas contra España. Los detalles en la edición impresa de Diario La Nación de este sábado. También en nuestro Twitter, arroba la Nación web. Y en nuestro sitio web, www.lanacionweb.com Feliz fin de semana.